Tu fuiste mala, fuiste veneno y mala Yo que te di el corazón y lo echaste a perder traicionándome, mala Vas a pagar por mala tu pago y malo Yo te veré pagar y ahora robaré Yo sé que tú llorarás con el llorador Por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, 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 no mereces mi perdón por el cielo, rueda Tú subiste y ahora rueda, rueda, eh Tú no tienes corazón mala, tú fuiste mala Rueda por mala Rueda por mala Voy a arrancarme de mi pecho tu veneno Tú no supiste valorar un amor bueno Todo lo echaste a perder, tú fuiste mala Y te veré caer, te veré caer Y lo vas a pagar por mala tu pago y malo Yo te veré pagar y ahora robar Yo sé que tú llorarás como el llorador Por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, rueda, rueda No mereces mi perdón por el cielo, rueda Tú subiste y ahora ruedas, ruedas, eh Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Rueda por mala Rueda, rueda, rueda Fuiste mala Rueda, rueda, rueda ¡Suscríbete al canal!